Y el primer reto nos lo puso mi mejor amigo, Amir Rodríguez. ¿Quieren ver cuál es? Hola, aventureros, ¿cómo están? Esto de decidir su día se me hace muy interesante, pero ¿qué puedo hacer, no? ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, chicos! A ver, escogir qué van a hacer en su día, ¿ok? Yo me vine a entrenar a las montañas. No se ve porque no quiero darles spoilers, pero... No, yo no quiero grabar ese video con Javi. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo sufrir? No, o sea, después del beso, tú... Si este video llega a 300.000 likes, vamos a hacer una segunda parte con TikToker. Hola, hola, aventureros. Espero que estén listos porque hoy se viene una nueva aventura. Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Nuestra amisturito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. YOLOAVENTURAS. YOLOAVENTURAS. Y nos van a ayudar a otras personas increíbles. Ah, caray. ¿Y cómo vamos a lograr que otros youtubers nos ayuden a esto? ¡Es una gran pregunta! Bueno, no te preocupes. Yo me encargué personalmente de escribirle a mis amigos. Y muchos youtubers nos ayudaron para hacer este video. Tenemos de confesas a Escabelche, Antrax y más. Las coloridades también nos van a ayudar. Bueno, si ustedes quieren saber todos los youtubers que van a salir en nuestro video, pues tienen que verse todo este video de aventureros, navidadinos y coloridos hasta el final. Vean eso que yo tengo acá. Yo me rompí. Las llaves de la casa de YOLOAVENTURAS. Así que nos vamos a ir a despertar a estos muchachos para empezar esta broma épica. Espero que no se van a enojar. Pero amigos, al que más duca, Dios le ayuda. Vamos, vamos, caray. Más tarde. Pues amigos, estoy muy emocionado. Espero que los aventureros no se pongan bravos. Pero es que al que me adruga, Dios le ayuda. Yo me robo estas llaves. Así que voy a levantar contigo. Amigos, yo estoy cansado de ver a los aventureros durmiendo hasta tarde. Así que le quiero inculcar a mis niños buenos hábitos. De ahora en adelante nos vamos a levantar temprano. Y por eso llegué con toda la energía a la casa. ¡Aventureros! A despertar, a despertar. Que eso acaba de empezar. A despertar, mis chiquilinis. Les tengo un reto. Es el reto final. Es el reto suicida. ¡Buenos días! ¡Ay, tan lindo que me he venido a esta hora! ¡Arriba, mi niño! A despertarte, a despertarte. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! Deja el escándalo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes un megáfono? Esto se llama dejar los malos hábitos y madrugar para hacer unos retos. ¡Vámonos, papis! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué hora es! ¿Al que madruga? ¡Se da sueño más temprano, vamos! ¡Eso es el karma, hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días por la mañana, mi niña! ¡Por favor, no! ¡Nada de dormir! ¡Arriba! ¡Vamos para abajo que vamos a grabar un video! ¡Te levantas, mi niña! ¡Te repito! ¡La pereza es pobreza! ¡Te levantas! ¡Vas a ser una niña exitosa cuando te llevo! ¡Déjame dormir, botita! ¡Es un exprimidor profesional! ¡Buenos días! ¡Empieza el día con la mejor energía! ¡Qué son estos dos espectáculos que mis ojos están viendo! ¡Arriba! ¡Dejen la pereza! ¡Hijos, ya nomás! ¡Niños, vamos a hacer unos retos! ¡Así que se me levantan ya, por favor! ¡Dejen de rodar en esa cama! ¡Es un doble de acción! ¿Qué haces aquí hasta ahora? ¡Vamos a grabar unos retos! ¡Se levantan ya, por favor! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Nos vamos, vamos! ¡Sacan la piel a estos niños dormilones! ¡Estás trastornado! Yo no entiendo qué haces aquí, en serio. Pues, yo vine acá. Porque vamos a grabar un video, mis niños. ¿Para qué o qué? El día de hoy vamos a hacer que los youtubers decían lo que vamos a hacer durante 24 horas. Por eso estoy acá, si no es para grabar. ¿Para qué más sería? No lo sé. Tú dime. Pero, ay, ¿qué tiene que ver que sea... ...a las 5 de la mañana? ¿Todavía no entiende? Bueno, pues que yo ya tengo los retos listos y el primer reto nos lo puso mi mejor amigo, Ami Rodríguez. ¿Quieren ver cuáles? ¡Miren, Ami! ¡Dejen dormir al prójimo! Escúchame. ¡Hola, mejores amigos aventureros! Ustedes ya saben que me despierto a las 5 de la mañana y esto me cambió la vida para siempre. Es una de las mejores cosas del mundo mundial. Así que los reto a que hoy ustedes se levanten a las 5. Bueno, pero se volvió loco, Ami. ¿Qué te hiciste? ¿Cómo me vas a hacer eso? Ami, lo que quiero es que ustedes se unan al club de las 5 de la mañana y ¿saben qué? Para que ustedes se levanten como es. Yo mismo me encargué de cortar el agua caliente de esta casa. ¿Qué? Así que se me van a arreglar, pero con agua fría. ¡Es maldad pura! Pero es que ni siquiera Ami pudo hacer el reto de las 5. ¡No! A mí no me importa. Lo vamos a hacer cosas pasadas. Así que por favor, me inden y yo se me vayan para que los aventureros piensen que ustedes son personas muy limpias. Sobre todo, Ami. ¡Qué asco, macho! ¿Tú eres loco? No, 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 no se va a bañar con agua fría, ¿vale? Prefiero no bañarme. ¡No! No me bañen, mamá. Ustedes están insultando a la gente que se baña con agua fría. ¡Insolente! El agua fría es bueno para la piel, para los patas de gallo. Pero duele. Eso sí duele. Un reto, un reto. Bueno, yo les voy a dar unos pequeños minutos. Si no se me alistan, a la hora que tienen que estar listos no hay desayuno. Yo me voy a bañar con trapitos húmedos como Shakira, chavo. A mí mismo. Este baño que me acabo de dar me fascinó. Me puso con una energía tremenda. Así que yo voy así a bailar, a correr, a trotar y a hacer de todo. ¿Cómo les fue, mis aventureros? Arreglándose. Tengo mucho sueño. No me gusta esa energía. Encá me miró la energía de mi panda, es hermoso. Ese baño de agua fría me hizo sentir con mucha más energía. Ay, este panda está loco. Eso fue lo peor que pudo pasar en mi vida. Sí, eso estaba como a 3 grados centígrados. Pues me alegra que lo hayan hecho porque ahora se ven hermosos, se ven radiantes. Y tú también. Uy, suena lindo. Me gustó ese coqueteo. Bueno, les cuento que les falta todavía un detalle. Un detalle para terminar de ver si espectaculares. ¿Quieren verlo? Yo digo que sí. Este detalle no lo va a poner nuestro amigo Fede. ¿Fede? Sí, él les puso un retico. ¿Quieren saber cuál es? A ver. Hola aventureros, ¿cómo están? Esto de decidir su día se me hace muy interesante, pero ¿qué puedo hacer, no? Mmm, ya sé. Se me ocurre de que Yolo todo el día puse un vestido con falda. ¿Qué? Seguramente se va a dar muy fachero y va a ser muy divertido. Lo siento, papurri. ¡Fede! ¡Papurri, papurri! ¿Tú qué piensas al respecto, mi Mariana? Yo pienso que la ropa no tiene sexo y que cualquier prenda en cualquier persona se puede ver increíble. Solamente tienes que lucirla con mucha actitud. Esto es guerra, chico árbol. Esto es guerra. ¡Pasen, pasen las prendas! ¡Eh! ¿Qué tal? Este vestido tan cojento. ¡Eh! Está lindo. Ven para acá, ven para acá. ¿De dónde sacaste gesto? De luz en rojo. Te quedas con el pelo. ¡Pede, te voy a matar! Te ves como Sofía, amor. Voy a hacer tito el de tín, tín, tín. Ya va, pero eso va a quedar muy corto. O sea, yo no voy a mostrar cosas que tal vez la gente no quiera ver en el público. Tal vez si las queremos ver. Ahorita ya vamos a hacer aquí. ¿Tengo que ponerlo ver? Dale, pónganse. ¡Póntelo! ¡Pede! Unos minutos más tarde. Bueno, ¿será que Millonito se tardará mucho? ¡Pobre! ¿Qué es esto? De una persona decidida. ¿Qué tal esas piernas? Esas piernas. Sonificadas. Yo lo sonrío. Sonificadas. ¿Qué te pasa? No lo publiques. Mira, a mí me gusta. ¿Me gusta? Sí, ¿te gusto? El vestido. Está chévere. Te queda lindo el color, te resalta tus músculos en las piernas. ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta todo muy rico. Me parezco a las chicas blancas. Me gusta que ropas esos estigmas que hay en la sociedad. Me parecen un payaso. ¿Qué, qué, 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 qué? Tengo esto para los dos. La otra día, a mi maíz pay. ¡No! A mi Facebook. ¿Qué hace mi maíz pay? Te ves como una chilitrina moderna. Sí. Pero no me veo tan mal, ¿eh? Ahora que lo veo, Fede, ¿cómo te queda el ojo? No me veo tan mal. Lo importante es la comodidad. ¿Qué tal te pongo hoy? En serio, creo que me voy a vestir todos los días. No tampoco. Tampoco. A mí me gusta. Yo lo apoyo. Imagínate con los colores del señor el cacaroto, azul y naranja. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Pero yo quiero que mi Yolito nos modele, que nos haga una pasarela, que muestre todos sus dotes. Dale, mi niño. Vamos a observar. Dale, me parece un nivel de sensualidad. ¿Qué es eso? Dale. Siga en la chancha, por favor. ¡No, qué es eso! ¿Qué está pasando en este canal? Yo le doy 8 en 10, porque tiene sensualidad, pero también le cuesta dejar un poco el árbol. Yo le doy un 8 también, porque la actitud sobre todo, ¿no? ¿Y tú, baby? Yo le doy en 1, porque se le vio el fundillo. ¿Qué? ¿Para ver el fundillo? El asterisco. ¿Y no han visto nada? Porque nosotros pasamos una vez siendo mujeres por 24 horas, tantaconas en la calle. Eso no es nada para nosotros. No es nada para nosotros, Fede. No fue nada ese reto para mí. Link en la descripción. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que ya me cansé de directo. Vamos a hacer otra cosa. Pero, Fede, obviamente vamos a ver con otro reto. Pero yo lo debe estar haciendo en todo el video, ¿no? ¿Qué? Sí, obvio. ¿Eso fue lo que dijo Fede? Claro que sí. Eso fue lo que yo entendí. Así que vamos con el siguiente reto. ¿Estás feliz con el conejito? Sí. Pues, una parte fundamental de tener animales también es cuidarlos y cuidarlos con limpieza. Y no lo digo yo. Lo dice mi hermoso amigo, Andrés. ¡Uy, qué emoción! Venganos un video. ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, chicos! A ver, escoger qué van a hacer en su día, ¿ok? A ver, cuando yo tenía a mi princesa, a mi leona, era hermoso tenerla, pero no era tan divertido recoger sus desastres, componer su tiradero. Así que me enteré que ustedes tienen conejos, así que les toca hacer unos papás responsables y limpiar sus hogares, ¿ok, cracks? Me parece muy bien. Por lo menos no me dijo que me pusiera tacones. ¡Dios! ¡Ajá, se mamó! Bueno, la verdad es que me gusta este reto. Este sí, la verdad es que estoy bastante contenta con que me ayuden a limpiar a mis bebecitos. Esto es un apoyo a la humanidad. Me parece muy bien que tengan que limpiar a mis bebecitos porque los conejos hacen un pipí muy fuerte. ¡Tengamos! Bueno, pero eso es el papá y la mamá de los conejos. Ellos lo van para atrás. No, 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 aquí limpian todos. El único que nos va a limpiar soy yo, así que yo me voy y regreso cuando me tengan esto limpio. Y no me voy a dejar salir de chavar. ¡Te odio, Javi! ¡Te odio! Voy a hacerlo en acá. Bueno, chicos, hay que hacerlo porque los youtubers están siguiendo nuestros días. Ayúdeme, yo siempre lo limpio. A ver, ¿qué puedo limpiar en ti? ¡Uey! Parece un pañal. Efectivamente, se mamó. Bueno, mientras ustedes limpian, yo le acabo de dar un bañito rápido a Riki para que esté hermosísimo. Yo le estoy sacando los gasecitos a Ramoncito porque comió mucho. Mira, limpiar estas aulas, mira esto, claro, llena de popó, todo eso es popó. Bueno, los animales comen. Pero es que, mírame, es lo más raro que he hecho. Bueno, pero yo no. ¡Se libre! Sensual, movimiento sensual, sexy. Ya, vámonos, 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 sexy, vámonos. No, qué es esta belleza. Definitivamente, ustedes son unos padres responsables y acaban de pasar la Javi prueba. Eso está impecable, niños. Un aplauso, por favor. ¡Muy bien! ¿Saben qué? Nos vamos para la cocina para el siguiente reto. Deja el billolito. Ahorita terminamos el impuesto. Esperancito me llama ahora. No entiendo cómo algo tan bonito como Ramoncito y Ricky pueden hacer popó que huele tan asqueroso. De verdad, me dio alergia, me mareé, me sentí muy, muy, muy mal ayer. Nando y yo nos pusimos los guantes e hicimos de esperancitos y esperancitas ahora yo. Bueno, Mariana y Panda, ¿qué pasó? Se perdieron. Estaban ahí peinando a Ramoncito y a Ricky y no hicieron nada. Chicos, yo creo que limpiar da un poquito de hambre, ¿no? Estaba aquí en la cocina. Como que me antoje algo bien rico. ¿Qué les parece si el siguiente reto sea un reto de comida? Ok. ¿Les gustaría pedir algo? Sí, por favor. Sí, claro que sí. Pues nuestros amigos escabezos nos van a decir qué es lo que podemos pedir. Bueno, qué bien. Ellos se encargan del siguiente reto, así que veamos el video. Claro. Hola, aventureros, ¿cómo están? Nosotros somos Escabeche. Y les queremos poner un reto, pero no como los demás youtubers. Nosotros no somos mala onda. Nosotros queremos que coman sus comidas favoritas el día de hoy. ¡Uh, uh! Pero que Nando pague todo. Exacto. Coman rico, coman bien. Sobre todo tú, Nando. Espero que te estés poniendo en forma para el enfrentamiento que vas a tener con Brian, si es que así quieres. ¿Esto les parece un hotel para pandilleros? Yo me vine a entrenar a las montañas. No se ve porque no quiero darles spoilers, pero espero que coman delicioso. Nos vemos en la pelea, Pedro. Y a todos los demás les mandamos un abrazo. ¡Ay, qué lindos, ¿no? Un reto espectacular. Pues yo acepto el reto. Yo me había puesto triste porque, ¡ay, qué fastidio! No, realmente eres un mal me voy a comer, qué sé yo. Sardina con guasacaca. Pero que Nando va a quedar en la panda quiebra, ¿eh? Y además se fue a entrenar a las montañas. Ya está puerto. ¡Tenemos sangre! Yo sé que ustedes van a pedir algo en combo para reducir los costos. Claro, combo para cada uno. Además de que voy a tener que vender un órgano, ¿reconoció? ¿Aceptó la pelea? ¡Sí! ¡Pelea, pelea, pelea! La verdad no me esperaba eso que dijo Brian de la pelea y todo eso. Yo pensé que se había acobardado, ¿eh? Pero parece que va en serio. Y ahora tengo que pagarle un montón de comida a todo el mundo aquí. Está complicado mi día hoy. Ay, ay, ay. Por primera vez la aceptó. Sí, la aceptó. Así que déjense un buen likeazo y suscríbanse al canal. Y también al canal de Los Escabeches que dejamos acá abajo. Yo no puedo tomar en serio, yo lo con ese vestido. Yo tampoco me tomo en serio, Javi. Pero bueno, ya saben, suscríbanse al canal de Los Escabeches, al canal de Los Escabeches, para que puedan ver esa pelea pronto. Cállate y dime, ¿qué es lo que te tengo que pedir? Yo quiero una lasaña. ¡Repollo horneado! Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Toma. Ah, cuánto drama. ¿Qué pasó con esto? Es la peor lasaña que he comido, ¿eh? Se nota que no te gustó, Eli. Sí, no me gustó para nada, ¿eh? Yo quería una con mucha toncineta y me trajiste una hamburguesa normal. La decepción. Me siento tremendamente estafadísimo. Nando dijo que iba a pedirme una pizza. O bueno, eso fue lo que yo le pedí. Una pizza gigante. Y me trajo una diminuta pizza, así, tita. ¡Trampa! Para un youtuber diga que vayamos a un barco de diversiones, a pasar a alguien o algo así. Pues voy a aprovechar que ustedes ya comieron. Su barriga llena, corazón contento. Eso quiere decir que vamos a seguir con este video con la mejor energía. Así que temía de comer porque me vamos para la sala. Déjeme pensar en su petición. Los veo como muy acomodados, como reposando. ¿Cómo les fue con el almuerzo? ¿Bien? Está malísimo esa lasaña, pero la verdad es que me la comí toda, creo. Ay, no, ya estoy cansadísimo. Yo no quiero hacer más nada. Solamente pónganme una camita y a dormir como 10 horas, por favor. Yo no quiero hacer más nada. Pues llegó el momento de bajar esas calorías, mis niños. Quiero agradecer que, por favor, pongamos en el video. El siguiente reto. Vengan para acá. Vengan a dormir. Es de Sofía, es de Sofía. Sofía, Sofía. Ella es nuestra invitada, miren. ¿Dónde están tus modales? De Tokio, ¿no? Amigos, yo no voy a enterreros. Ustedes saben que yo amo mucho bailar. Mucho es mucho. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es algo que me hace feliz, es algo que me da buena energía. Y ya que comieron, ya que descansaron, quiero que... No, les exijo, les exijo. Ajá. Que me bailen. We're all in this together. High School Musical. Lo exigió. La película de Disney, dirigía por Kenny Ortega. Soy muy fan de High School Musical, así que los quiero ver, mis amores. Quiero que a mí no orgullezcan. Y si no me enorgullecen, esta amistad... Nos sigue, chicos. Nos sigue. Los amo. Besos. No puede ser, creo que no sería capaz de ser esto. Creo que voy a perder la mitad de Sofía. Ahora entiendo, ¿por qué no tienes amigos? La verdad tengo que confesar que High School Musical no las he visto todas. Realmente no me acuerdo mucho, pero sé que esta es una canción icónica de estas películas, mi amor. Entonces vamos a tratar de hacerla. Por temas de copyright, no vamos a poner la canción original, pero las tengo en el tutorial. Miren para allá. Es la coreografía esa. Para que se la aprendan. Uno, dos, tres. Chicos, a nuestro lado, loco. Es así. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, cuatro. No. Sí. No. ¿Y este gordo qué le picó? Ok, chicos. Fácil. Primer paso. Uno, dos. Vale. Van dando para allá. Uno, dos. Pero ya va, hay que cantar la canción. No, no, no. Primero se aprieta los pasos. No, uno, dos. No, no me esté la canción. No. Uno, dos. Uno. Tres. Arriba. Cuatro. De nuevo. Luego volvemos. Uno, dos, tres. Y ponemos carajito. Hace todo. Vamos por eso. Ya, eso es todo. Vamos por eso. Uno, dos, tres. Fui, yo lo he visto bien. Estoy llegando, se la acabó. ¡Ah! ¡Ah! Lo sé por eso. Esto se pasa por andar descalzo. Fallas técnicas. Espere, por favor. Bravo, contratado. Los nuevos High School Musical. Eso fue todo. Fue muy fácil. ¡Chucline! Uno, dos, tres. ¿Les puedo pedir un favor? Acabamos dos, chicos. Se han demorado mucho. Ya han como tres horas practicando eso. Y se nos va a pasar todo el día en esto. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Como sea que haya salido. ¡Ay! Qué hombre tan salvaje, tan luchón. ¿Qué? Vamos a apuntar. Yo los voy a apuntar. Y aparte los voy a apoyar con mi voz. Así que espero que les consiga. Apóyanos. Porque yo siento que esto va a ser terrible. Pero acá vamos. Estamos listos. Y acción. We're all in this together. Once we know that we are, we're a stars and we see that we're all in this Yolito. Once we know that we are, we're a stars and we see that we're all in this Yolito. Sinceramente yo quería ser el Troy Bolton de esta película. Pero parece que no me da la pinta, ¿eh? Igual creo que lo hice bastante bien en la coreografía. ¿Saben qué, chicos? No los puedo felicitar. Pero me hace muy feliz que se hayan unido para hacer esta coreografía. No le hicieron increíble. Digo la mejor de nosotros. Bueno, la verdad es que fue un poco notorio que el baile no es una habilidad que destaquen los aventurianos. Pero yo siento que hay que darles una buena calificación solo porque lo hicieron con la mejor actitud. Están lindos mis niños. Bueno, alícese porque vamos con el siguiente reto. Yo todavía tengo muchos youtubers acá. Tengo muchos youtubers. No más youtubers. No más youtubers, por favor. Ay, ¿entonces lo que hago con los videos que me mandaron? Ya, Javi, ya. Basta. Mucho, demasiado. Suéltame, respétame y respétenme todos. Ustedes me dijeron que yo hiciera muchos retos y que buscaran muchos youtubers y ellos quieren salir en el video. ¿Qué vamos a hacer? Pero no puedo. ¿Hasta cuándo me vas a dejar en paz? Hoy no podemos más, crack. Hoy no podemos más. Eso es lo que te puedo decir. Hasta las coloridas se quedaron esperando con los crespos hechos. ¿Qué tal si hacemos una segunda parte? Y nos incluimos a todos. Mira lo que sea. ¿Cuántos likes quieren? La paciencia es una virtud. 200.000. No. 300.000. Los aventureros pueden 300.000 likes en este video. Y hacemos una segunda parte. Sí. No nos vamos a rendir sin luchar. No voy a permitir que me dejen a mis youtubers listos con todos los retos que yo grabé. Así que estoy seguro que vamos a hacer una segunda parte increíble con todos estos retos. Ustedes no saben, estos retos están picanticos, amigos. ¿Sabes qué? Javi. Oye. Estoy cansadísimo. Pero se me ocurre algo, aventureros. ¿Qué cosa? ¿Qué tal si hacemos que Javi haga todo lo que nosotros le digamos en un día? Esa es una gran idea. Sí. Sí. No, 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 no. Sí, te lo mereces lo peor. No, no, no. Uno, porque yo recolecté los videos para ustedes. Y dos, porque no quiero. Ustedes a mí no me mandan así que yo soy video. No lo voy a hacer. Sí, lo van a hacer. Aparte que no creo que lleguen a la meta de la ex. No creo que los aventuren el dolor. ¿Qué? ¿Estás retándome? Te vamos a poner a bañarte con agua fría, con hielo y... Bueno, y él es loco. Mira, y tú también. No, yo no quiero grabar ese video con Javi. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo sufrir? No, o sea, después del beso con Lila y eso. ¿Qué? Este es el último video que he grabado con él. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí, ¿no te acuerdas del beso que se dio con Lila? Sí, sí. Yo creo que es momento de que Javi y yo tengamos una conversación muy en serio. No, no, pero eso fue un video nada más, ¿no? Bueno, no sé. Pero voy a hablar con él. Así que si quieres ver ese video donde le voy a preguntar a Javi y lo voy a confrontar, ve al link de la descripción. ¿En serio? Sí. ¿En el canal de Javi? ¿Lo vas a enfrentar? Le voy a decir todo en su cara, a ver qué me dice. ¡Deja de hablar y pégale! ¿Será que sí tiene algo con Lila? Vayan al link de la descripción para ver eso en el canal de Javi. Se armaron las chingadas. ¡Suscríbete al canal!